La sesión de control al gobierno de esta semana ha comenzado marcada por el debate sobre los presupuestos generales del Estado. El presidente del gobierno ha comenzado su intervención fijando la fecha en la que pretende presentar el proyecto de presupuestos. Mi intención es presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado a tiempo, para tenerlos aprobados a finales de junio, exactamente igual que el pasado año. Así ha contestado al líder de Podemos, que ha criticado que el gobierno no haya llevado todavía a las Cortes Generales un proyecto de presupuestos. Los reproches sobre la prórroga de presupuestos han continuado por parte de Ciudadanos, a lo que el ministro de Hacienda le ha contestado con otra crítica. Pero si es usted el que públicamente ha expuesto nuevos motivos, condicionando el que no vengan los presupuestos generales del Estado a esta Cámara. Otro de los temas más polémicos de la sesión ha sido el nombramiento de María Lósegui como la representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una integrista y una homófoga, según palabras del PSOE. Menudo bochorno y menuda vergüenza. Ministro, ¿qué necesita usted más para tener un arrebato de dignidad y presentarle su dimisión irrevocable al señor Rajoy? En respuesta, Catala ha mostrado un certificado que demuestra la colaboración entre la jurista y el PSOE. Este es el certificado de la secretaria general del Instituto de la Mujer, que en el año 2005 acredita que la señora Lósegui le ayudó al gobierno socialista a hacer su ley de igualdad. Es verdad. Para culminar el pleno, Méndez de Vigo ha calificado de valiente el sistema de la Lonce para garantizar el castellano en las aulas catalanas. Fue una actitud valiente que tuvo el gobierno.